La noticia desde la calle, está en tu radio, móvil en el aire. Cállate, escuchamos. Bien, Danilo, me encuentro en Burnes, al centro 48, en las oficinas de Thermocop, donde, bueno, entraron a robar. Así rápido, porque, a ver, esto pasó más o menos cuando la secretaria viene a su trabajo todos los días y se encuentra con las oficinas, todo revuelta, todo, te digo, a un desastre como revolvieron. Pero, Dani, acá estoy con Jorge para que te dé unos detalles. Bueno, ¿qué tal, Lema? ¿Cómo le va? Buen día. Hola, sí, buen día, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo ha, Danilo? Bueno, no pega uno, usted viene de mal en peor, todo esto. Sí, bueno, sí, sí, me quemaron una camioneta. La concesión ahora del balneario, ¿no? Y, bueno, eso está en cuestión, eso no está resuelto. A mí, entender, no está resuelto, porque hay una resolución del Consejo Deliberante, para mí no es caso cerrado, ¿no? Ajá. Pero eso es largo para charlar, no es para hablar. Pero, de todos modos, ¿le puedo preguntar cómo tomó todo esto usted, después de que se enteró de que el Consejo le iba a rescindir el contrato? Bueno, vuelvo a repetir, esto es algo que está documentado hace mucho tiempo, desde el año 2014 yo vengo presentando notas. Ese es un lugar donde se ha invertido mucho dinero, ahí hay millones de pesos, no es una cosa tan sencilla como para resolverlo así, en forma introspectiva. A mi entender, hubo un apresuramiento, está todo plagado de errores, porque obviamente cuando se toma una decisión hay que verificar todo un expediente, pero es largo, es largo de exponer, hay una serie de variantes, y espero que no llegue la resolución final, porque esto queda... O sea, hay una resolución del Consejo del Liberante, solamente ellos resolvieron, y bueno, no está la definitiva. Yo espero que todas las cosas sean reversibles, ¿no?, porque todo lo que queremos es trabajar y entendernos y sentarnos a charlar, y veo que hay apresuramientos y quizá desinformación. Entonces espero que... ¿Usted cumplió o no cumplió con lo que estaba establecido? Lo que pasa que... Por eso digo que es largo, porque los cumplimientos tienen que ser mutuos. Yo cuando adjudico una licencia para 20 años, lo primero que tengo que hacer es habilitar las instalaciones. Pero ese hecho viene pendiente hace mucho tiempo. En el año 2013 mi hija presentó documentación, quedó pendiente, después hubo una habilitación provisoria por un término de cuatro meses, quedó pendiente, y no... Bueno, se siguió invirtiendo igual. Acá pasamos por una inundación que fue terrible, todo se informó. Yo siempre creí en la buena predisposición, no creo que haya malas intenciones ni remotamente, ¿no? Estoy a espera, yo creo que no existe una resolución final. Hay una resolución del Consejo del Liberante, creo que no es definitoria. ¿Para usted esto no tiene nada que ver con una cuestión política, Alemá? No, no creo, porque yo nunca hago exposiciones políticas, obviamente cada uno tiene su pensamiento, su forma de pensar, pero no creo que esto tenga relación. Por otro lado, en el Consejo están representadas todas las posiciones políticas, así que no lo veo por ese lado. Bueno, espero que no lo sea, ¿no? Nada más. Simplemente yo analizo y expongo, y el historial está escrito, y espero que prime el buen sentido común, y que todo se resuelva. Bueno, nosotros tenemos la mejor buena predisposición para seguir charlando sobre el tema, y que se resuelva todo que sea necesario, que alguien nos diga, bueno, nosotros pretendemos tal cosa, cometimos tal error, y usted no satisfiza nuestras expectativas en esto. Y bueno, que cada uno reconozca que haga su autocrítica, yo no digo que nosotros hayamos hecho el 100% las cosas bien, pero bueno, de todas las partes tiene que haber autocrítica, ¿no es cierto? Y siempre estuvimos a disposición de la municipalidad cuando era necesaria y cuando hacían cualquier observación. Creo que lamentablemente hay errores que se cometieron, y que bueno, sería muy bueno que quienes hayan cometido errores lo reconozcan. Yo lo que pretendía que esto no sea... ¿Usted lo dice por los concejales? No, 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 los errores han sido múltiples, no, no, es muy largo de poner esto... Bueno, ¿podemos hacer una cosa? A mí me gustaría invitarlo, si usted quiere, para la semana que viene, porque, digo, también es importante poder escucharlo y que usted en profundidad pueda explicar a la comunidad cuál es su situación. A ver, Danilo, yo sinceramente espero, prefiero, que esto se difunda lo menos posible. A mí me parece que cuando las cosas se difunden, se convierten en irreversibles. Y como no creo, y así lo espero, que haya mala leche de ninguna de las partes, yo creo que se resuelve todo. Entonces, yo la verdad prefiero que se difunda lo menos posible. A mí me preocupa el otro día que Irma Tineo, que no es más concejal, que salga a exponer, a hacer consideraciones, que a mi entender son erróneas. Hace un pantallazo y expone de una manera unilateral, con exigencias que pone una de las partes y que supuestamente no se cumplieron. Pero cuando uno expone, tiene que analizar todo el historial. Es muy duro para cualquiera hacer una inversión como la que se hizo. Era un programa que siempre se convirtió en incierto, porque nunca se aseguró una continuidad como para que una persona que está haciendo obras para quedarse 20 años y que se han puesto lo que se puso, porque realmente ahí hay una pileta de 400.000 litros, hay baños, hay baños que no estaban contemplados en la licitación original, hay estructuras aéreas, hay unas cabañas en elevación que yo creo que tienen un perfil competitivo ante cualquier otro emprendimiento similar de otras localidades. En fin, hay una serie de cosas que, bueno, se han puestas y creo que hemos cumplido la medida que se podía con el panorama que presentaba todo. Y después también hubo la acción de una terrible inundación que destruyó gran parte de las instalaciones que estaban sobre pisos. Y bueno, espero que todo eso se analice, que haya un poquito más de tiempo para pensar y que no... y que trate de no precipitarse ninguna opinión que se difunda. Yo realmente dije, y me extraña que Irma haya hecho una exposición pública de esas características donde yo de alguna manera quedo mal parado porque nosotros siempre pusimos la mejor buena predisposición. Y que han venido, sí, por supuesto, y que han hecho observaciones, sí, por supuesto. Y en todas las oportunidades donde ellos hicieron observaciones, nosotros también presentamos notas. Entonces, bueno, hay que contemplar todas las partes y todos tienen sus inconvenientes. Nadie es perfecto. Y los inconvenientes han existido siempre porque la inundación fue un punto de inflexión. Hay que analizar en qué... cómo llegamos a ese punto y cómo salimos y cómo se remonta a toda la destrucción que hubo. Esto no tiene una rentabilidad como para que en forma inmediata se ponga todo en condiciones. Entonces, bueno, creo que está todo escrito. Yo prefiero, sinceramente, que haya la menor difusión posible porque después se genera un comentario en la que todos opinan, algunos suponen cosas, otros inventan. Y, bueno, y es lamentable porque yo no quiero ser ni víctima ni triunfante. Quiero seguir trabajando nada más. Entonces, en la medida que se difunda lo mínimo posible me parece que es lo mejor. Si después hay un dictamen final, bueno, ya la cosa cambia de carisma. Pero por el momento no lo hay. Por el momento no hemos sido notificados. Creo que va a existir la cordura y, bueno, se sigue hablando.